El terror, el terror era un artista, Luis Terror Díaz, un artista nuestro, yo diría que imprescindible, una joya que nunca ha sido valorado en su justa dimensión, coño deja problema hasta después de muerto y en algo que es, que era característica de él, un artista inclasificable. Ese es el gran problema, para mí el gran problema es ese, por eso es que ha dejado un gran inconveniente. ¿Y por qué? El Senado de la República aprobó en primera lectura, hace unos par de semanas quizá ya, una resolución donde determinaba que el 21 de junio iba a ser el Día del Rock Dominicano y dedicado a Luis Terror Díaz como declarado padre del rock de nuestra nación. En primera instancia, usted dirá, wow, eso está muy bien, yo lo apoyo y logró muchísimas adhesiones, como la mía, por ejemplo. Pero la familia de Luis Díaz, sobre todo sus hijos, que manejan una fundación, creo que se llama así mismo, Fundación Luis Díaz, pues escribieron un comunicado rechazándole, pidiéndole al Senado que derogue, que declare nula esta resolución, esta resolución de la Cámara, porque Luis Díaz se merece más de ahí. Luis Díaz no era un rockero y que la dimensión de su obra es demasiado grande como para encasillarlo. En grandes rasgos, eso es lo que estoy diciendo, la carta dice más cosas, agradecen el reconocimiento, pero piden tajantemente que se derogue eso, que lo que se merece Luis Díaz es el día de Luis Terror Díaz, más que un día del rock. encasillarlo no está bien. Básicamente eso es lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque Luis Díaz tiene unos dotes muy interesantes, tenía unos dotes muy interesantes. Él nace en Bonao, su madre era cantora de salve, él fue un investigador folclórico importantísimo, fue integrante del grupo Convite, por ejemplo, y junto a Dagoberto Tejeda, pero también junto a figuras imprescindibles de nuestro rock dominicano y de nuestro rock raíz, como Toné Vicioso y como Luis, como, perdón, como Duluc, José Duluc, José Duluc, ahora se me dio el nombre, pero es Duluc. Él, fueron, fueron parte integral de este, de este movimiento. No sé, ¿qué piensan ustedes? Hay un dato que hay que, no sé si tengamos que corregir, si esto pasó por la, por el Senado, porque fue la Cámara de Diputados. Ah, fue la Cámara de Diputados. Ah, perdón, 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 sí, sí, tengo que corregirlo. Fue la Cámara de Diputados porque fue una iniciativa, perdón, de la diputada Juliana. Sí. Es verdad, es verdad. Es decir, que todavía faltaría que pase por la, por el Senado. Sí, por el Senado, para refrendarlos. Perdón, perdón. Pero lo que pasa es que la carta se le enviaron a Ricardo de los Santos. Parece que para evitar, entonces, que eso se, para que el Senado lo devuelva. Ya entendí. O sea, la familia obrando en contra de Luis, o sea, la familia. Con una estupidez. Sí. Con una tamaña estupidez. Con algo exorbitante que. Es un boicot. Que como para que no, ni uno ni lo otro. No es un boicot. Yo también un día, o sea, óyeme, porque no hay que, o sea, hay que reconocer el, el, el talento y el aporte musical del terror Luis Díaz. Y tiene que saber que cuando, si un gobierno, un país y autoridades deciden, ¿verdad? Tomar la iniciativa de reconocerlo sin pedirlo. Usted lo que debe estar humildemente complacido. Y mucho más la familia. No creo que el terror Díaz habría estado de acuerdo con las acciones de la familia con relación a eso. Uno. Dos. Las acciones que están tomando los familiares con esta carta, va en contra del legado de Luis Díaz. Porque lo que, ellos lo que pueden provocar con eso es, obviamente, que se les dé para atrás ese proyecto y que no se tomen cuenta. Ya, lo que digo, ni uno ni lo otro. Claro, para reconocerlo. Porque, ¿cuál es el engreimiento de la familia? Cuando, cuando el terror Díaz era todo lo contrario a eso que ellos están poniendo en esta maldita carta. Díaz no le interesaba esa vaina, él estaba en su música. Él interesaba el alcance de la música, crear música. Eso lo hubiese tomado él, bueno, gracias ya, un reconocimiento. Cuando termine como familiar a actuar así, usted lo que se le ve, para mí, como familiar, yo lo que estoy viendo es refajo, que quieren comercializar el nombre de Luis Díaz. O sea, y son brutos para colmo. Porque haga ese tollo de reclamo después que le den el día, después que te dé esto. O sea, Luis Díaz tiene un nombre, un estatus, que independientemente de que haya o no un proyecto de ley que le quiera poner, colocar a él como padre del rock dominicano, ya la gente lo tiene en su sitial. O sea, si usted es estratégico, lo que quiere es comercializar el nombre de su familiar, espere que pase el proyecto y después, ¿qué es eso? Para que te lo eleven, no boicotee el que va a entrar, porque uno, hasta en política tú empiezas, es como regidor, después como diputado, nadie va de cero a cien. No, además yo no creo que haya precedentes aquí en la República Dominicana de que se le haya nombrado el día a ningún político, ningún artista, no hay precedentes de eso, ¿no? No, no, y si vamos a empezar con artistas dominicanos, o sea, coño, si le da quiescencia a eso, va a venir a todo el mundo, a todos los familiares, a toda suerte y tal. Pero estamos claros de que no hay precedentes. No, yo entiendo que no, salvo el de... No, tu arte, obviamente, pero... No, no, pero de artística no lo sé. ¿Personalidades? No, sí. No hay, desconozco. No, no, con el premio de Cassandra, el Cassandra. Sí, pero hay un día de Cassandra. No, era el premio. No, pero te estoy hablando de un día en el Senado, este es el día de Tulano, este es el día de Juan Bosch, nuestro premio Nobel de Literatura, para mí. Ni siquiera eso lo hay. Entonces, wow, qué boicot de estas familias. Mira, hay un tema, hay un tema, hay varias aristas que me parecen interesantes en torno al tema. Yo estuve tratando de consultar a los familiares, pero no los pude localizar. Honestamente, no pude conseguirlos. Hay algo que ellos dicen en la carta, y me parece que hay un recelo. Y es que dicen que agradecerían que para cualquier tipo de reconocimiento, este tipo de cosas, se contacte a la fundación. O sea, ellos parece que tienen un secuestro de lo que tienen el recelo, porque no fueron contactados en torno, no fueron consultados. Hay que hablar con ellos primero para dar un reconocimiento a Díaz, que ellos son más una jodida fundación que el poder legislativo de un país. Consultados en torno al tema. Yo sí puedo entender que Luis Díaz fue más de ahí, no fue solamente un rockero. Y yo, por ejemplo, recuerdo el espectáculo de 2003, patrocinado por Van Inter, y muy bueno, en el Teatro Nacional, llamado la Suite Folclórica Dominicana, donde vimos esa división de Luis Díaz. En primera parte, vimos a un cantante que hacía investigación de lo más profundo de nuestro folclor. Y en la primera parte era eso, un artista folclórico, tocando Palo San Juan, que sí, Palo Mayor de Villamella, que sí, o qué. O sea, el tipo haciendo ese despliegue. Luego vemos a un Luis Díaz rockero. El rockero, primero con la formación de transporte urbano, luego con la formación que tenía entonces en ese presente, que era la victoria. Entonces, vimos esa mezcla. Luis Díaz fue autor de, digamos, del meren, fue creador, creador de alguna manera del meren rock dominicano, que es lo que se está ejecutando hoy día en gran medida. Fue creador de la Tecno Bachata, antes que Juan Luis Guerra, que es lo que se está ejecutando a nivel de música alternativa en República Dominicana también. O sea, que él fue visionario. Y yo entiendo a la familia que sí, dicen que él tiene una dimensión más grande. Él tiene una dimensión más grande, lo sé. Y hay algo que estuve comentando con un amigo, que quizás no se está, no es una intención, pero me parece, me parece por lo menos ponderable. Y es que él me decía, el tema es que si a Luis Díaz lo, hacen el día de Luis Díaz, se estaría en combate con algo que no aceptamos mucho los dominicanos, que es nuestra africanidad. Entonces, el día de Luis Díaz, habría que hacer palo, habría que hacer una fiesta de palo, habría que hacer cosas a las que se niegan muchos sectores en República Dominicana, y los congresistas no quieren problema con eso. Es mejor etiquetar a un Luis Díaz rockero que a ese Luis Díaz de esa obra integral. No, pero eso es una interpretación que él da. Eso es una interpretación que él da. Yo la deslizo aquí, yo no estoy diciendo que es así. Pero él dice, lo político dominicano, y cualquier político realmente. Y tú no has pensado, Edwin, que tiene más que ver con el impacto musical que pudo haber tenido Luis Díaz, con la música de palo, con el merengue, y con el rock, es más relevante en el rock precisamente, porque él es rockero. Yo digo que Luis Díaz, no, es que Luis Díaz era todo. Él hacía de todo, pero inicialmente rockero. Luis Díaz era inclasificable. Era inclasificable en ese sentido porque él era, en los roqueros, el más folclorista de los roqueros, y en el folclor, era el más roquero de los folcloristas. Sí, pero su base era el rock. Sí, podía ser su base operaciones del rock, pero yo diría más que era más por actitud. Luis Díaz era rockero de actitud. Cuando tú veías a Luis Díaz en un escenario, rockero, tú dices, este tipo un rockero, un rockero nato, pero es como la actitud, era un espíritu de contradicción, porque yo llegué a tratar con Luis Díaz varias veces, y Luis Díaz tú decías, esto es azul, cielo, que es ella, azul turquesa, para él eso es rojo, ya, para llevarte la contradicción, para llevarte, y después te argumentaba por qué. Entonces él era una persona así, él tenía una forma de generar diferente, era un poeta diferente. Ahora, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría si fuera la familia de Luis Díaz? Actuara de forma más inteligente. Yo dijera, bueno, vamos a aceptar el 21 de junio. Sí, día de Luis Díaz. Entonces yo organizo un gran espectáculo anualmente, donde aunara todas las facetas del terror. ¿Cuál es el problema? Si es la fundación, que la hagan ellos. Sí, no, yo organizo, si yo fuera la familia. La fundación, nosotros tal vez día vamos a eso. No, lo acepta, lo aceptamos, reconocimiento, perfecto, 21 de junio. Como padre del rock, no como Díaz. Sí, como padre del rock, no importa. El día de Luis Díaz, como padre del rock dominicano. El día de, el 21 de junio, rock dominicano a nombre, en homenaje a Luis Díaz. Porque eso es, eso es lo que pasa. Creo que esa es la, la... No, él es como padre del rock. Sí, sí, día del rock dominicano y homenaje a Luis Díaz. Homenaje a Luis como padre del rock dominicano. Entonces yo lo que digo, yo lo que digo, es que si yo fuera ellos, anualmente me programo para armar un gran espectáculo donde yo recuerdo a Luis Díaz en todas las facetas. Eso no riñe con nada, no riñe con nada. No entiendo cuál es la vaina, yo la aceptaría, sí. Sí, señores, escúchame, Luis Díaz era marginado y era despreciado por muchas clases, por muchas clases, porque no lo, porque no lo terminaban de aceptar, ¿eh? Porque él tenía una forma de dirigirse y una forma de, 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 de plasmar su pensamiento muy adelantada a su tiempo. Señores, Luis Díaz, yo lo he dicho aquí varias veces, en el 85, 86, Luis Díaz decía que el merengue dominicano iba a morir de tal y tal manera porque estaba estancado. Y eso no lo veía nadie más que él. Y eso causó resquemores, eso causó muchas críticas. Luis, mírame, cuando tú agarras y, y tú tienes un proyecto de ley que establece el Día Nacional del Rock Dominicano y las familias se quejan, ¿no? Que debemos un día de Luis Díaz, lo están poniendo por encima inclusive del género. O sea, no, aquí no se puede poner un día del merengue, hay que poner el día de Fernandito. Oye, oye. Mira, yo lo que creo que la familia y esta fundación lo que está es menospreciando al rock. Lo está viendo como algo que aquí no tiene mucho impacto y cuidando su imagen, la imagen que le da sentido a esa fundación. Diciendo, bueno, pero si vamos a ligar nuestro ícono que da sentido a nuestra fundación y a muchas otras cosas que esa fundación querrá hacer con un género que no tiene impacto social en la República Dominicana, creo que eso no nos conviene a nosotros como, como institución. No sé si me entienden. No es lo mismo que lo declaren el padre de... Bueno, es que tienen un problema porque no lo pueden poner como el día del merengue a Luis Díaz, porque no, vamos. No lo pueden poner como el de la bochata, porque no tampoco. Pero ponerlo como rock, ¿qué podemos conseguir con un género que nadie le presta atención al rock y que cada día va en declive aquí en la República Dominicana? No, para mí ese es el problema que ellos tienen. Y lanzan este asunto exorbitante, sin precedente alguno, de que no, el día, tiene que ser el día de Luis Díaz del Terror. Pero todo el conocedor sabe la importancia que tiene Luis Díaz en el rock dominicano, porque es que él creó algo nuevo, él creó algo nuevo. Por ejemplo, tú te vas a la Argentina y tú tienes... Sí, la Argentina, que es uno de los países latinoamericanos que más produce rock y que más consume rock, tiene su día de rock argentino en la figura de Lito Nevia, que es el fundador de la mítica banda Los Gatos allá en Argentina. Pero Lito Nevia, si lo comparamos musicalmente con Luis Díaz, Lito era un rockero limitado, que él mismo se limitaba, el rockero. Luis Díaz no, Luis Díaz, por eso yo dije aquí en un corte, Luis Díaz estaba por encima del rock, porque el rock es un subgénero de la música, y Luis Díaz era un músico, era un artista, y el verdadero artista, el verdadero músico tiene una característica, no puede ser limitado, por nada, es músico, es artista, va a escuchar todo lo que él considere que es música y que es arte. Entonces, en ese sentido, creo que la familia o esta fundación no está pensando en Luis Díaz, está pensando en lo que ellos quieren hacer ahora, en lo que ellos quieren influir ahora con un personaje... Y del rock no tiene nada, otra cosa Edwin, porque no solamente, también, por ejemplo, aquí si hablamos de locutor de rock, icono, locutor de rock por la fama y la influencia que tuvo en la música rock aquí en la República Dominicana, tenemos que contar con Cunillera, Miguel Cunillera. Pero fíjate, Miguel Cunillera tampoco está de acuerdo de que nombren a Luis Díaz como el padre del rock dominicano. Bueno, es una ceguera importante de Miguel Cunillera. Porque Miguel Cunillera quizás era un fan del rock, que como todo fan de algo, se limita a eso nada más. Y evidentemente, Luis Díaz le sobrepasaba. Y por eso Miguel Cunillera no puede entender, pero Luis Díaz del rock, ¿por qué? Luis Díaz hacía fusión, eso era el rock. Cunillera está fijado en una época. Cunillera está fijado en una época y Luis Díaz estaba adelantado 15 mil años cada vez que había la rock. No aceptó la variación del rock que presentaba, que es lo que destaca el rock dominicano, la versión de Luis Díaz. Y él se limitó al rock, como él lo conoce, que involucra a todos los rock de Latinoamérica. Y por ese problema. Yo coincido con Maracayo, ahí lo vi en el principio. Ellos quisieron comercializar. La familia quiere comercializar el nombre de Luis Díaz. Y para eso tiene su posición. Bueno, mira, es una pena porque se va a quedar sin pito y sin flauta. Por eso yo digo, el terror en su presente, en su época, en su presente, tuvo problemas porque no fue entendido. Y para que se quede sin nada, que se quede con algo de lo que él fue realmente el padre, fue el autor. Y repito, a partir de ahí, que se arme un gran evento donde se reconozca en vivo, en espectáculo, cuál fue el aporte del terror. Porque fueron varios. Sin Luis Díaz, por ejemplo, no existe un Sergio Vargas consolidado en éxito como Marola. ¿Tú entiendes? O como otras más. O como otras canciones más. O el guardia del arsenal de Dionis Fernández, por ejemplo. Que está considerado por muchos expertos como el mejor de merengue dominicano. O uno de los tres mejores merengues dominicanos de la historia, el guardia del arsenal. Entonces, nada, señores. Que Luis Díaz tenga su día. Yo prefiero que tenga el 21 de junio para que no tenga nada. Y siendo autor de lo que realmente es el género que le pertenece. El rock. Y a partir del rock, hizo toda, toda, toda esa gran obra y ese gran aporte. La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbanse, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo. No vemos. No vemos. No vemos. ¡Gracias!